Hola, amores míos. En esta ficha de aprendizaje vamos a recordar, tesoros, la escala motivacional. Espero que ya nos encuentren en esta base, que no quieren hacer tareas. Yo espero que estén en tratar de hacerlas, o no saben, o ya pueden hacerlas, y sobre todo que ya aprendieron, pero cada uno en su ritmo. Respetando su aprendizaje, pero lo importante es que tienen que avanzar escalón tras escalón. Para eso está su familia que los ama mucho, y también estoy yo, en que me pueden llamar, WhatsApp, enviarme fotos o videos, y yo feliz les ayudo y aprendemos juntos. ¿Ya? Ya. Muy bien. Entonces, ya que vimos nuestra escala motivacional de aprendizaje, y la recordamos, vamos avanzando. También estuvimos trabajando en las fichas anteriores sobre las emociones, la importancia de conocer y dar a conocer cómo nos sentimos. Y este es un nuevo calendario, que empieza el lunes 20, 22 de junio, y lo tenemos hasta el jueves 23 de julio. Entonces, ustedes ya saben usarlo. Necesitan pensar cómo se sienten, buscar la imagen que les corresponde, si están tristes, felices, contentos, asustados, nerviosos, enojados, y se dibujan. Y les cuentan a sus papás por qué están así. Es muy importante verbalizar y decir cómo nos sentimos. Así, la otra persona que nos ama nos entiende y nos respeta. También sería importante que sus familias pudieran hacer este calendario para que ustedes también sepan cómo se sienten ellos, si están preocupados, asustados, o contentos. Y cómo podemos ayudar para que estemos más tranquilos y felices, y podamos aceptarnos y amarnos. Y aquí está, si no te costó, te costó un poquito, o te costó mucho. Recuerda que tienes que pintar el espacio que corresponde a si te costó, te costó un poquito, o te costó mucho. ¿Ya? Muy bien. Seguimos a la otra flecha de aprendizaje. Miren, tengo un problema. Estos dos niños están cansados de no poder ir al colegio y pelean en la casa. Los papás no saben ya qué hacer. Yo les dije que tenía estudiantes muy inteligentes y muy buenos. Y que ellos sabrán cómo solucionar el problema. Así que necesito que le digas a tu familia, ¿qué harías tú para solucionar el problema de estos hermanos que están peleando? Y la persona que te ayuda, tu familiar que te ayuda, que lo escriba aquí en el rectángulo, que está a la izquierda, tú dile cómo solucionarías el problema, y ellos escriben acá. Y tú en el cuadrado que está a la derecha, dibujas la solución. ¿Qué harías tú para solucionar este conflicto entre hermanos que están peleando? ¿Ya? Y aquí está tu auto-evaluación. Si no me costó, me costó un poco y me costó mucho. Muy bien. Sigamos a las otras. Ya, amores, seguimos. ¿Recuerdan que la ficha anterior? Estábamos trabajando y clasificando y conociendo y reconociendo los seres vivos de las cosas inertes. Sí, ¿se acuerdan? Muy bien. Ahora vamos a agregar una tercera clasificación. Y para esto les voy a explicar. Aquí hay una tabla con tres columnas. Una, dos, tres columnas. Y dos filas. Una y dos filas. En la primera fila hay objetos que nos van a dar pistas para hacer la clasificación. Hay dibujos, imágenes que nos van a dar pistas para hacer la clasificación. En la primera columna hay una flor. ¿Y qué es la flor? ¿Recuerdan? Que nace, crece, se alimenta, se reproduce, respira y muere. ¿Se acuerdan qué es la flor? Sí, un ser vivo. Muy bien. Bien, acá hay algo inerte, pero también es de la naturaleza. La luna es de la naturaleza y se asemeja a la flor porque son de la naturaleza. En eso se parecen, porque son de la naturaleza. Pero se diferencia en que la luna es inerte, no nace, no respira, no crece, no se reproduce, no muere y no se alimenta. Entonces, algo de la naturaleza es algo inerte. Y en la tercera columna hay objetos que no son de la naturaleza y son inertes. El auto, por ejemplo, todas las creaciones humanas son inertes. Entonces, aquí en la segunda fila, bajo de cada modelo, imagen, colocarán los seres vivos, fichas de seres vivos, objetos naturales de la inerte y objetos inertes. Pero aquí son de la naturaleza. ¿En qué se parecen estos dos? Se parecen que los dos son inertes. Muy bien. ¿Y en qué se diferencian? Pensemos un poquito. Ya voy a contar hasta cinco de atrás para adelante para que piensen. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, ¿lo descubrieron? Muy bien. Entonces, se asemejan que los dos seres inertes. Pero se diferencian que este es un objeto realizado por el hombre y esto es de la naturaleza. En eso se diferencia. Muy bien. Les voy a mostrar las fichas. ¿Ya? Plim, plim. ¿Recuerdan ustedes para qué son las líneas segmentadas? ¿Se acuerdan? Sí, tienes razón. Son para cortar con tijeras por la línea segmentada. Entonces, aquí hay muchas imágenes en que tú debes cortar. Por ejemplo, el mar es de la naturaleza. Pero es inerte porque no nace, no muere, no se reproduce, no se alimenta. ¿Verdad? Es inerte pero es de la naturaleza. Tiene que ir donde va la luna. Ya. Muy bien. El velero es un objeto inerte. Es creación humana inerte. Tiene que ir debajo de la columna que está lo alto. Ya. Muy bien. Y el perro es un ser vivo. Nace, muere, se reproduce, crece, se alimenta, respira. ¿Ya? ¿Descubrieron dónde tiene que ir? ¿Sí? ¿Lo descubrieron? Muy bien. Debe ir en la columna de la flor. Ya. Los otros siguen ustedes. Van pensando y analizando en qué se parece. En qué se diferencia. O en qué se asemeja que es lo mismo que se parece. ¿Ya? ¿En qué se diferencia? Y lo van colocando en la ficha anterior. ¿Ves? Aquí están las tres columnas. Y en la fila de abajo. Cortan y pegan las fichas de imágenes de seres vivos, naturales inertes y objetos inertes. ¿Ya, amores? Muy bien. Seguimos. Esta tarea es para jugar con su familia. Y deben encontrar la pareja. También está con líneas segmentadas. Aquí hay dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce profesionales. Doce personas que trabajan. Profesiones y oficio. Y aquí están sus elementos de trabajo. Aquí recuerden que hay doce. Entonces, ¿cuántos tendrían que ver aquí? Y cotemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Hay doce. Entonces, hay un elemento de trabajo por un profesional o trabajador que sale en esta ficha. ¿Significaron que conté de manera ordenada? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Recuerden, ¿ah? Hay que contar cuando contemos de manera ordenada. Entonces, ¿qué significa? En esta ficha de líneas segmentadas, ustedes cortan estas láminas, las ponen boca abajo y sacan una imagen. Puede ser un trabajador o un elemento de trabajo. Y tienen que dar pista. Por ejemplo, yo voy a sacar, ya saqué una, la estoy mirando y les digo, ¡Ah! Esta persona trabaja con madera. Y ustedes tienen que descubrir que es un, que es, sí, muy bien, un carpintero. Y deben encontrar la jeringa. ¿Está correcto? No, no está correcto. Tienen razón. Tienen que encontrar el martillo. Entonces, van dando pistas o de los profesionales, de los oficios, de las personas que trabajan, o pistas de los utensilios con los que trabajan. Y la otra persona tiene que descubrir con la pista que ustedes dan. Si a la primera pista que ellos descubren, que tú les das, o que ellos te dan, tú descubres el personaje o el instrumento o la herramienta, ganas tres puntos. Si tú o tu familia te tienen que dar dos pistas, ganas dos puntos. Y si te tienen que dar tres pistas, o tú das tres pistas, ganas un punto. ¿Ya? Este es para jugar a reconocer las profesiones, oficios, y con qué herramientas o elementos trabajan. Y así nos vamos a divertir aprendiendo. ¿Ya? Ya, amores. Un besito. Los amo mucho. Cuídense, cuídense mucho para volver a vernos. Díganle a su familia que también los quiero mucho. No se olviden de rezar y muchas bendiciones. Los quiero mucho. Cualquier duda me llaman. ¿Ya? Besitos. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.